Acelera el Papu, el centro del Papu, Romeo... ¡Gol! De San Lorenzo de Almagro, a los 26 minutos del primer tiempo, Bernardo, sí, Bernardo Romeo, Aguirre, Sebastián Blanco, quedará Blanquito, el centro al área, Castillejo, gol... ¡Gol! 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 ¡Acertó Luisito con el cambio, Gonzalo Castillejos! Castillejos, Aguirre, habilitado y el segundo salcedor... ¡Gol! 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 ¡Gol de la noche! ¡Santiago Salcedo! ¡Blanco! ¡Blanco y el centro! ¡Gol de Velázquez, Velázquez, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol del Arbol! Maxi Velázquez, 42 minutos del segundo tiempo Como si fuera su 9, Maxi Lanús 3, San Lorenzo 1 Otra pelota al corazón del área de San Lorenzo El remate del Papu, gol Lazo Gol De San Lorenzo Un golazo del Papu Gómez, 43 minutos Temporal Tal cual, lo habían anticipado el servicio meteorológico, llueve torrencialmente El gran diluvio nos ha dejado un registro de 300 milímetros de lluvia caídos hasta el momento Ya se pueden escuchar nuestros helicópteros sobrevolar la zona Le pedimos a toda la población que esté alerta al granizo Sí, amigos, esta es tu música, tú sabes, la que bailan ellas, la que bailamos nosotros Ven y baila conmigo Hola, amiguitos Hoy haremos un cometa con una cubeta de agua y palillos de caramelo que está preparando el señor Pato Pero antes, bailaremos con los animalitos danzarines Llamita se ha cubierto la cabeza con una cubeta de agua ¿Bailamos My Body en el carnaval? ¿Bailamos My Body en el carnaval? Hola, la que interese deốt para Fran Beer ¿Bailamos N¿? Bienvenidos Casiические Gracias por ver el video.